Escuchando los recuerdos que nos llevan en el olvido Hasta no tener un buen cambio bueno Podremos escucharnos, escucharnos Y no olvidar lo viejo que estaremos Y todos envejeceremos Hasta no poder tener un aumento De nuestras palabras me pregunto Vente conmigo podemos escuchar nuestro sentimiento Podemos caminar en universos Dentro de las galaxias Y darnos cuenta que la música es nuestra pasión Está cocinando nunca me llamó la atención En poder continuar y seguir mi profesión Esto es maravilloso Y lo más placentero que conozco Podemos vivir el pasado Hasta hacernos un inmenso daño Y ese dolor nunca se va a ir en nuestro corazón Sin poder dormir bien me quedare muy loco Hasta no conocerme a mi mismo Usando un disco Usando un disco me edifico Como el gran recuerdo que hace entero Poder recordar la nostalgia Y no vivirlo una vez más Una larga vida por qué continuar Mi llegado Mi llegado seguirá viviendo Hasta no poder siguiendo viviendo Seguir continuando El destino El destino Dependerá del trogreso Que tome los pasos de los meses Y poder tener un recuerdo de más allá Ya, 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 ya Y siempre recordame Ya, 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 ya ¿Por qué? Es, escuchando viñito Escuchamos pinillos, escuchamos decuidos